Hola, ¿cómo están? Yo soy Vanessa Priego, este es mi programa sin tanto rollo, es un gusto estar aquí con ustedes y hoy vamos a hablar un poquito de historia, pero del tipo de historia que nos gusta a todos. Era el año 1946, era la isla de Tasmania, específicamente en la isla de Zanzibar, donde nació un pequeño niño llamado Farrukh Bulsara. Poco sabía el mundo que ese día iba a ser uno de los íconos más grandes de la música, especialmente del rock. Si no saben de quién estoy hablando, ayer se cumplen 72 años, más bien se cumplirían 72 años del nacimiento de Freddie Mercury, ese solista, guitarrista, pianista, multitudinario, multifacético que llenó estadios alrededor del mundo en sus 45 años de vida. Freddie Mercury, como todos lo conocen actualmente y mundialmente fue conocido por ser el líder de la banda de Queen, una banda británica que si no la han escuchado, los invito a que pausen este video y escuchen una canción de Queen y si no la han escuchado no sé qué han hecho toda su vida. Como saben, Freddie fue una persona excéntrica, por decirlo menos, fue amigo de muchísimos artistas como David Bowie, Elton John, a quien llamaba amorosamente Sharon y muchos lo lo retratan como una persona tal vez un poco zafada de sus facultades mentales, pero esto no podría estar más equivocado. Gracias a Freddie, muchísimos géneros que escuchamos ahora, que fueron generados a partir de su música, ahora son popularizados. Sin embargo, una de sus canciones principales es Bohemian Rhapsody. Es una canción totalmente experimental que hicieron después de que muchísimos productores les dijeron que nunca iban a producir buena música y que Queen nunca iba a ser escuchada en la radio. Entonces, después de Bohemian Rhapsody, para los que no lo han escuchado, que es una mezcla entre ópera y rock expresada o hecha a partir de uno de los sueños de Freddie, esta canción se volvió número uno en todas las tablas de la radio, incluso la televisión, cuando se estrenó este vídeo, que también es súper experimental. Otra canción es I Want to Break Free, que fue de los ochentas y presentaba a la banda vestida de mujeres y Freddie Mercury aspirando y en una falda pues muy pegadita y ceñida. Esto fue un shock para la sociedad británica de la época e incluso en Estados Unidos no se reprodujo hasta el año de 1991, dada la censura y debido a que la banda se negó a hacer una gira en este país. Entonces, después de esto, Freddie decidió que sus conciertos iban a ser no como los Beatles, que eran pues hombres arreglados, trajeados, muy bien vestidos, muy bien peinados, su banda iba a hacer que el público viviera la música más que sólo cantarla. Entonces, sólo con el poder de su puño podía controlar a 100 mil, 200 mil e incluso 300 mil personas cuando se presentó en 1985 en el concierto de beneficencia a las personas en Etiopía. En Lee Bates fue un antes y después para Queen. Antes de este concierto, ellos estaban en una depresión ya que sus discos no se vendían como le hicieron antes y pues no querían aparecer, dado a que creyeron que no iban a llenar o que la gente no iba a ir, a lo que su representante le dijo, hazlo, hoy vas a hacer historia. Y eso pues fue la verdad, 300 mil personas en el estado de Wimbledon se reunieron solamente para cantar, bailar y estar al son del puño de Freddie Mercury. Freddie ha sido uno de los artistas más multifacéticos que nos ha dado la música. Él usaba completos de colores, completos tipo arlequín, usaba la melena larga, usaba el cabello corto, un bigote muy estilizado, amaba a sus gatos. Era una persona sumamente extrovertida en el escenario y sumamente tímida fuera de él. De hecho, una de sus reglas, y fue de los primeros artistas en hacer en esto, es proteger lo que él llamaba su vida privada, el tesoro más grande que tenía. Cuando varios periodistas le preguntaron por qué no daba entrevistas, él decía, porque yo hago música, ¿qué más necesitan saber? Esto era algo muy nuevo para la época, que un artista no se diera a conocer con su vida privada igual. Uno de sus muchas excentricidades era hacer fiestas de días enteros junto con sus amigos e integrantes de su banda. Él estuvo casado con Mary Austin, quien fue la que ahora tiene los derechos de autor de todas las canciones de Queen y las canciones escritas por Freddie, que han sido muchísimas. De hecho, de un disco de 10 canciones, él interpretaba y escribía 8 canciones. Desde un disco de 18 canciones, él escribía 17 canciones. Entonces, estamos hablando de un artista muy completo, ya que él desde pequeño, cuando creció en la India, después de mudarse de Tasmania, empezó con clases de piano. De hecho, sus papás no estaban muy de acuerdo con que él siguiera la música, hasta que un profesor les dijo, les dijo y les recomiendo que le pagaran clases de música, ya que él tenía un talento excepcional. Pero yo creo que nadie se hubiera imaginado a dónde iba a llegar esta banda tan pequeñita que era Queen al principio. Y también otro de los logros de Freddie fue que, desgraciadamente, él era portador de sida, él era una persona enferma de sida y murió de esto a sus 45 años, una edad muy joven. Muchos dicen que fue los días donde la música murió, ya que Freddie tenía muchísimo que dar. Pero muchísimos no sabían que Freddie sufría de esta enfermedad. De hecho, él el 22 de noviembre hizo público que padecía esta enfermedad. Sin embargo, dijo que la regla de siempre era no entrevistas y esta no iba a ser la excepción. Tristemente, dos días después, él falleció en Suiza, en su residencia. Yo creo que una de las grandes canciones, We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, I Want to Break Free, entre muchísimas otras, han sido el punto de partida para muchos otros artistas y muchos géneros que ahora escuchamos. Yo creo que Freddie se le ha recordado no solo hoy, 72 años después de su nacimiento, sino 100 años después, 100, 200 años después. Es un artista que hizo de la música algo teatral, hizo de la música una experiencia y no solo limitarte a comprar el disco y escucharlo. Entonces, si tienen alguna canción favorita de Freddie, si tienen alguna admiración, una queja o una sugerencia, me encantaría leerlos. Así que, pues felicidades Freddie, donde quiera que estés, 72 años y te seguimos escuchando. Muchas gracias, esto es Sin Tanto Rollo y los espero en el próximo programa.